Hola mis chavos, les doy la bienvenida nuevamente a Gol México. México vence a Argentina en fútbol femenino de los Panamericanos y jugará la final tras 24 años. Con doblete de Lisbeth Ovalle, México venció el martes 2-0 a Argentina en una de las semifinales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos y jugará por la medalla de oro después de 24 años. El Tri, que fue subcampeón Panamericano en 1999, definirá el certamen el viernes contra el ganador de la otra semifinal entre Estados Unidos y Chile. El primer gol de México llegó a los 32 minutos, facturado cuando Eliana Stabile dejó corto un cabezazo para su arquera Vanina Correa. La delantera Ovalle les ganó de mano y definió de zurda. La presión que veníamos trabajando fue clave para la victoria, dijo Ovalle. Mis dos goles no hubiesen salido sin el aporte de mis compañeras. También la prensa de Taisy Sports, el periodista Manuel Avila y Jorge Rosales, ellos hablaron de la selección femenina, donde aceptan que México es una gran potencia, que no pudieron competir con ese gran nivel del fútbol mexicano. Así que escuchemos. Va a ganar México, le queda un último centro a defender al equipo argentino. Y para atacar al conjunto azteca, que ganó todos sus partidos. Le ganó a Chile, le ganó a Jamaica, le ganó a Paraguay. En la fase de grupos, y hoy elimina a la Argentina. Último centro, cabezazo. Termina sacando el fondo argentino ahora como puede, con dificultad. Ya está, la hora, ¿no? Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Se termina el sueño de la dorada o de la plateada para las chicas argentinas. Hicieron un gran desgaste en esta semifinal contra México. Pero hay que reconocer cuando las rivales son superiores. México, a su forma, buscando aprovechar los errores de Argentina. Sacó la diferencia. Lo termina ganando. Y ahora pensar en el partido del próximo viernes. También por Taze Sports y por Taze Sports Play. En busca, nuestro seleccionado de la medalla de bronce. Lisbeth Ovalle marcó dos veces para México. Fue 2 a 0 la derrota argentina. Tempato con Costa Rica, que le ganó a Bolivia. Que fue goleado por Estados Unidos. Y que hoy perdió en semifinales con México. Los Juegos Panamericanos tendrán continuidad con Gonzalo Bonadeo en la pantalla de Taze Sports. Por Taze Sports Play, Argentina espera el resultado del partido que se va a jugar en el último turno. Antes del descanso, las albicelestes vigentes subcampeonas tuvieron el empate con un remate desde fuera del área de Milagros Martín, que contuvo la arquera mexicana Estefani Barreras. En el epílogo de la semifinal, otra vez Ovalle olfateó sangre en el área argentina y liquidó el partido. La defensa argentina tuvo otra salida en falso y la delantera de Tigres de México anticipó a Camila Gómez antes de cruzar el zurdazo de gol. Las anfitrionas buscarán más tarde en el Estadio Sausalito, en el balneario de Viña del Mar, meterse en su primera final panamericana ante las estadounidenses. Campeonas por única vez en 1999. Y recuerda que aquí en el canal no te perderás de nada.